Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al resumen de Noticias Pemes TV. A continuación, los titulares de este 15 de julio del año 2016. Frontera, transportistas del estado Táchira se preparan para el traslado de ciudadanos a la línea limítrofe. Se realizará un operativo especial para que las personas puedan viajar para comprar comida y medicinas en Cúcuta. Alerta, con miedo y zozobra trabajan los taxistas del estado Táchira. No creen en los planes de seguridad del gobierno. Increíble, saquearon granja de pollos en el estado Zulia. Violencia, según Richard Blanco, en Caracas se han registrado más de 35 mil muertes violentas desde el año 2010. Entérese, misteriosamente se desaparecen las bolsas del CLAP en el estado Falcón. 38 familias se quedaron sin comida. Insólito, ni supermercados ni abastos venderán productos regulados. Solo se podrán adquirir a través de los CLAP. Terrorismo, conozca todos los detalles del atentado registrado en Niza, Francia. Pánico, Francia se convierte en el centro de atentados terroristas. Internacionales, espacio aéreo de Brasil será restringido desde el 24 de julio por Juegos Olímpicos. Deportes, Marius Gotze, jugador del Bayern Múnich, a punto de regresar al club donde debutó el Borussia Dortmund. Después de su gran éxito, vuelve. La gran mega Expo Corotos 2016. En el pabellón Venezuela, del 21 al 24 de julio. Reserva tu espacio al 0414-746-4939 o 0424-736-9774. Miles de productos esperan por ti y miles de personas esperan tus productos. Hasta aquí nuestro resumen informativo de este 15 de julio del año 2016. Estas y otras informaciones están ampliadas en nuestro portal web www.pemextv.com.be Síguenos en Twitter, arroba tvpm.